Buenas tardes, mi nombre es Luis Silva, mi rancho se llama Silva Organic Farms. Allí por lo pronto la tierra ya tiene descansando más de ocho meses, no lo han trabajado y pienso plantar 10 acres de fresa y 5 acres de verduras, vamos a poner apio, lechuga romana, quizás betabel y 5 acres en cobertura. Es muy importante la rotación porque al rotar, o sea que lo que nosotros nos hemos dado cuenta que cuando uno planta cierto cultivo, vamos a poner fresa, tengo que rotarlo porque si no lo roto entonces hay insectos ahí dormidos, se quedan unos ya existentes, se quedan dormidos, si planto el mismo producto se despiertan ahí nomás y empieza a generar más insectos, entonces la rotación cambia porque los insectos no les va a gustar otro producto y se van muriendo, se van acabando. Hemos estado analizando, hemos sacado plantas en las raíces, tanto a las fresas y a las hierbas. He visto más plaga en las hierbas, en las raíces de las hierbas, entonces mi idea es, entre más limpio tengamos desacate, mejor va a estar el producto porque mi idea es que si vamos a poner en las hierbas, se junta rápidamente los insectos y pasen de la fresa, eso es lo que yo he estado viendo. En las veces que yo he rotado, me ha funcionado bien y la mejor rotación es fresa con apio, donde trato de plantar apio para cosechar y que siga la fresa y me ha funcionado bien.